En la actualidad, predomina la exclusión en el diseño de la tecnología digital, pues el mercado solo considera al usuario productivo y descarta, por ejemplo, a las personas analfabetas, a las invidentes, a las adultas mayores, entre otras. Ella es Marta, tiene 67 años y vive con sus hijos y sus nietos en la Ciudad de México. Trabaja en la limpieza del hogar y también plancha ropa a domicilio. Su tiempo y trabajo siempre estuvieron enfocados en su familia, por lo que su acercamiento a la tecnología ha quedado hasta el último en su lista de prioridades. La historia de vida de Marta se parece a la de Eufemia, Cecilia, Cirila. Nuestro trabajo está dirigido a esta población con el objetivo de facilitarles el uso de la tecnología digital por medio del reconocimiento de interfaces. Ellas expresan que no sienten confianza o empatía con nadie de su círculo cercano para pedir apoyo o acompañamiento para el uso de la tecnología. Del trabajo interdisciplinario surge la propuesta de solución, Tecnologízate, una web app progresiva con una interfaz accesible y diseñada con los principios de usabilidad. Además, basada esta propuesta en las características y contexto de las usuarias. A su vez, ofrece una oportunidad de acercarse al dispositivo móvil a través de un recorrido de reconocimiento de los símbolos presentes en las interfaces más utilizadas por las usuarias, por ejemplo el WhatsApp, Google y YouTube. Esta PWA alberga además un chatbot que contesta preguntas sobre las interfaces que más usan las mujeres. En la etapa de evaluación del prototipo se encontró que la interacción con la interfaz reforzó conocimientos previos y dio acceso a nuevos. Representa una motivación para las usuarias. Los personajes les generan empatía. Además, la autoevaluación negativa disminuyó y se convirtió en aprobación y reconocimiento de sus capacidades. Despertó la curiosidad por saber más. Y por último, reconocen los íconos y funciones de los mismos.